No, aquí La diferencia del daño es abismal En lo que voy mucho más fácil No, eso no era lo que quería hacer Bueno, quémate No, no, no Ese olio a quemar Vamos Vamos No, no Ese olio a quemar No, no Ok Ahí se quemó Perfecto Bueno, apunté sin querer No, eso no era No, no No, no No, no No, no No, no Ok No, no No, no No, no 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 Eso no 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 Y ese daño no se lo hago Ah, verdad que... Oh, bueno, ya va Tengo una idea Ok, no me gires Ya va, ya va, ya Listo Si es verdad que puse para que se me recuperara la legión sola Se me había olvidado eso Bien Voy a aguantarlo así un rato Se me había olvidado ese de la... Eso ahí Uy, no, por favor Ok Sigue recuperándote, por favor Ok Aquí tengo que ir a correr Barro, que idiota Tengo que esquívalo Ok Ay, eso se lo tengo que bajar a puro brazo A puro brazo Sigue cargando la legión, por favor Esto es lo único fastidioso 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 Debería saber su descripción Me había olvidado que esto funcionaba así Por un segundo Y envío a Randy y luego Madre, que es verdad que yo puse esto Esto es lo único fastidioso Pero ya vi que con todos los netos le hice eso de daño Igual creo que en alguna parte me equivoqué un pelo Ay No tengo más, ¿no? Tengo uno Ok Ok Quémate, por favor Ok Ok, ahí ya está casi nada No tengo nada más Es fastidioso No está nada No está nada No puede ser Ustedes están peleando ahí en el chat Y yo peleando contra este bicho Una cosa increíble Ya casi no me falta nada No me falta nada No sé de mi pelo que da este Que da Nada, dice como este Pero mi pelo es negro Ah, eso Ah, tengo que dejar que eso se cure rápido Es que da un culito de vida No puede ser Uy, hasta que se ca... Sí, sí, literal Es esperar hasta que cargue Hasta que cargue la legión Se me había olvidado por un segundo Yo había puesto eso en el cuarzo Es una batalla de resistencia Pero es que a Juro igual le tienes que pegar Porque si no, esto es un suplicio Dale, 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 dale Ah, vamos Se lo, bro, brother Es una batalla más de resistencia ¡Gracias! ¡Gracias!